En esta noche en vivo, estamos grabando en vivo Todo está saliendo en vivo, pero acá estamos viendo con nuestros amigos En producciones, eh Y esto se viene Sentimiento Real Real Sene muchachos ¡Ey! ¡Hola vecino! ¡Hola cebida! ¡Hola cebida! пон la cevida Quiero ver a quien venga a salitre Con la palma se ría Eeeee éso Con la palma se ría Eso Arriba el güerito Eso, sí Pum m Yo tenía 15 años cuando te conocí Tú me abrazaste con amor y me besaste La primera vez, corazón, yo me enamoré Por eso te quiero mucho más que a mí Mi pobre corazón, yo me enamoré de ti Mi pobre corazón, solo pienso en ti Mi pobre corazón, yo me enamoré de ti Mi pobre corazón, solo pienso en ti Mi amor mío, este pobre corazón, solo me enamoré de ti Mi pobre corazón, ponle la caberita, ponle la cinturita Ponle la caberita, ponle la cinturita Yo tenía 15 años cuando te conocí Tú me abrazaste con amor y me besaste La primera vez, corazón, yo me enamoré Por eso te quiero mucho más que mi vida Mi pobre corazón, me enamoré de ti Mi pobre corazón, solo pienso en ti Mi pobre corazón, me enamoré de ti Mi pobre corazón, solo pienso en ti Mi pobre corazón, solo pienso en ti ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Los veredas, mi mamá ¡Eso! De ese casito lo baila así De ese casito lo goza así ¡Eso! De ese casito lo baila así De ese casito lo goza así ¡Eso! Mi pobre corazón, se enamoró de ti ¡Ey mi corazón! Mi pobre corazón, solo pienso en ti ¡Ey! ¡Ey! Mi pobre corazón, se enamoró de ti ¡De ti! Mi pobre corazón, solo pienso en ti ¡Ey! Los manos arriba, las manos Los manos arriba, las manos ¡Toma esta cerveza ¡Toma! ¡Toma la cerveza! ¡Toma tu cerveza! ¡Toma! ¡Toma la cerveza! ¡Toma! ¡Y un bolito! Ponle a carterita, sí Ponle las cinturitas, sí Ponle las carteritas, sí ¡Eso es casito! ¡Toco baila los varones! ¡Toco baila los varones! Y ese es el asigno Eso sí Signito real Es vivo Yeah